Con poder Cristo volverá, Él vendrá a buscar a su pueblo que escojó. Y eres tú, este día, ven a Cristo nuestro, ven, Él viene a buscarte a ti. Él dijo, venid a mí, todos los que estén cargados, que yo os haré descansar. Con poder Cristo volverá, Él vendrá a buscar a su pueblo que escojó. Y eres tú, este día, ven, a Cristo nuestro, ven, Él viene a buscarte a ti. Él dijo, venid a mí, todos los que estén cargados, que yo os haré descansar. Él dijo, venid a mí, todos los que estén cargados, que yo os haré descansar.